¡Pablito! ¡Pablito! ¡Párate ahí! ¡A vos te andaba buscando! ¿Vos sos? Sí, yo soy tu ex. ¿Es que acaso ya me olvidaste? No, estoy bromeando. Te veo un poquito más gordita, picarona. Algo estás comiendo. En tres meses te engordaste. ¡Estúpido! Me dejaste embarazada. Tengo tres meses de embarazo. Y te ando buscando porque quiero que te seas responsable de esta criatura. ¡Es esta criatura! ¡Es esta criatura! No debiste volver. No debiste volver. Ya yo te olvidé. Sabía ayer. No debiste volver.